Dime corazón Por la cruz de sus besos Un regazo a la luz Yo te quiero En mi alma Si no te vuelvo a ver Ya no puede haber Te olvido de ayer Ni adiós ni después Si este amor no puede ser No, no voy a entender Tienes que saber Que bajo la piel No puede caber Esta forma de querer Dime que Las horas que se van Ya no regresarán Y hoy solo vuelvo a ti Si no te vuelvo a ver Ya no puede haber Te olvido de ayer Ni adiós ni después Si este amor no puede ser Si este amor no puede ser No, no voy a entender Tienes que saber Que bajo la piel No puede caber Esta forma de querer Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Ya no puede haber Ni olvido de ayer Ni ayer ni adiós ni después Ni ayer ni adiós ni después Si este amor no puede ser No, no voy a entender Tienes que saber Que bajo la piel No puedo caber Esta forma de querer No puede ser No puede ser Si no te vuelvo a ver своel ¡Gracias!